Que rollo, que rollo Buenas tardes que dice Que dice la gente, la gente de Gilbert Pues aqui estamos, mira No trae celular por aquí también, mira Por lo menos déjame poner unas gotitas Hei Salud a Gila mi amor Hola Me voy a traer chismositos Chismecitos del chismosito De que? Sobre todo lo que andan diciendo No me voy a traer chismos A la vieja imbañable Hice otros videos mi amor Hice otros videos Hice otros videos El 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 jesun deja Le agarró el celular a la cristina Y le puse a grabarse ahí solo Y la cristina indormida No por el morro No por el morro Eso esta mal el morro Ya eres cierto mucho de uno los dos Esta el morro pues Pero ya Ya ni me interesa vieja Vieja mugrosa imbañable De la mamá del jesús Este pregó se mete conmigo Ni en cuenta ni quien no va Pero el jesús Ese si me lo va a pagar Ese si me lo va a pagar Ese si me lo va a pagar Y como el morrito este El otro que salió atrás de Ahí en el video Sale un morro No se ni quien es Ni me importa Y ni me interesa Si ganan 700 pesos Y es para que tuvieran Una casa enorme o bonita Cuando menos decentemente Pero siguen viviendo En el mismo chiquero Pero bueno ¿Va? O tengo un hombre que me defienda También tengo hombre que me defienda Y mismo jesús dijo ¿no? Que hablen feo Que hablen feo Que hablen feo Que hablen feo de mi chaparra chula No mas que no hablen mas de los niños Y sobre la situación esa Porque ahi si ya no va No va la cosa Todo bien Mejor No y si quieren Mejor que tengan respeto ¿no? Que si quieren pruebas Una cosa es de adultos Otra cosa es de niños Porque Ese es otro Otro asunto Me tocan a mis hijos Y los bajos Es capaz de levantarme Si ya con los niños es Otra cosa Y ahora mi hija vengo todo sudado Todo greñudo Viene de trabajar Pero viene de espacio para tareas Mi esposo cuando llegan a trabajar A mi si dijo Me tiene como reina Y a mis hijos tambien A mis hijos tambien Porque a mis hijos tambien Les estamos mandando dinero Como mamas Muy claro Oye nada Eso de que Que los abandono Y quita el cheso de la boca Porque nadie sabe la situación Por la que pase Es la enfermedad mi hija Pobre si Es la enfermedad No se llama Ni la gente No es porque se droan Es la enfermedad Pero ni la gente sabe El motivo Ni la razon La gente no sabe Ni el motivo Ni la razon Por que yo no estoy cerca de mis hijos Me entiendes Es facil juzgar de dientes para afuera Sin saber toda mi vida recorrida Que paso No has visto los videos No? 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 Al Héctor Según Que les tiró el sable Pues a Jesús Y a Jose No se va Pero a Jesús Así como si fuera una confesión Aca como que Ay! Me tiro el sable Estoy traumado Al gobierno Anoche se aventó un buen video Le hizo de emoción machinita No! Y cuando decían Te acuerdas Cuando dijo una vez El Jesús En un video Que dijo, ay no, que yo vengo de una mujer y que yo jamás maltrataría a mi mamá, a ninguna mujer Porque yo vi cómo sufrió este mamá de... Cómo sufrió mi mamá de golpes y que no sé qué, qué tanto Quieren realmente, quieren realmente pruebas de que... Que digan un teuto volteado